Hola, amigos de Divulgación Total. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Y en esta oportunidad el tema es ¿Las antiguas civilizaciones sabían sobre el tercer ojo? Mi nombre es Fernando y estoy acompañado por Ileana. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos. Y bueno, vamos rápidamente con el tema que nos toca en esta oportunidad. Las funciones y significancia de la glándula pineal han sido sujeto a investigación y debate por siglos. Pero el primer estudio documentado de esta glándula de tamaño de un grano en el centro de nuestras cabezas se remonta al doctor y filósofo griego Galeno. Sus colegas creían que esta glándula regulaba el flujo del neumasíquico o una substancia etérea que era el primer instrumento del alma. Galeno desechó todo esto. Él pensaba que era simplemente una glándula que regulaba el flujo de la sangre. Las características más supernaturales asociadas con la glándula pineal llegaron después que René Descartes se mostró interesado y la estudió en el renacentismo. Dijo que era la principal sede del alma y creía que era la fuente de todo pensamiento. Descartes fue acreditado esencialmente con la teoría del reflejo o la idea de acciones involuntarias que nuestros cuerpos realizaban. Lo creía en el sentido de que el cerebro estaba separado del cuerpo, pero aún podía tener un efecto cuando tomaba control sobre los instintos animales. Ese punto de entrada donde pensaba que el cerebro hacía su entrada para hacerse cargo, la glándula pineal. Descartes veía la glándula pineal como única porque notó que no tenía un par igual como otros de los órganos sensoriales. René Descartes dijo, necesariamente es el caso que las impresiones que entran por los dos ojos o por los dos oídos u otros se unen uno con otro en alguna parte del cuerpo antes de ser consideradas por el alma. Ahora, es imposible encontrar tal lugar en toda la cabeza excepto en esta glándula. Además, está situada en el mejor lugar posible para este propósito, en medio de todas las concavidades. Shiva, al igual que otras deidades hindúes, era usualmente mostrado literalmente con un tercer ojo en su frente. Este tercer ojo representa un despertar o iluminación y una habilidad de ver en los reinos superiores de la existencia o conciencia superior. Muchos piensan que representa la glándula pineal. Una mirada al cabello trenzado de Shiva envuelto con serpientes en forma de piña parece también ser una alusión a la glándula pineal. En el hinduismo se piensa que las serpientes son favorables, como se observa más notablemente en las imágenes que rodean al kundalini yoga. Los chakras del cuerpo se representan a menudo en kundalini, por un ser alado rodeado por dos serpientes, o un caduceo como se conoce en la mitología griega. El punto donde las serpientes se encuentran es el anja o anja, chakra o tercer ojo, donde las glándulas pineal y pituitaria están localizadas. Este chakra es conocido como la fuente de la conciencia y anja es traducido como comando o guía. Mucha gente está familiarizada con el ojo de Ra y el ojo de Horus de las antiguas iconografías egipcias. Aparte del sorprendente parecido del ojo con una vista lateral de la glándula pineal en el cerebro, estas representaciones del ojo de estos dioses son singulares. Casi siempre el ojo es presentado sin una contraparte y ocasionalmente es dibujado en el centro de la frente del sarcófago. Otra referencia de la localización de la glándula pineal que copia la mitología hindú es que una serpiente emerge del centro de la frente también en un sarcófago de un faraón. Los egipcios también pensaban que la serpiente era favorable asociándola con la sabiduría. En algunas ilustraciones de los dioses sumerios son mostrados con una piña extendida en una mano. Algunos creen que es una representación de los Anunnaki o visitantes del espacio quienes eran considerados dioses por los sumerios y su habilidad de acceder a su glándula pineal y utilizar sus capacidades de expansión de la conciencia. Las piñas pueden ser encontradas en la antigua mitología griega entre las cosas de Dionisio o su repetición romana Bacchus. Osiris de la sabiduría egipcia también lleva una piña con serpientes enroscadas. Los templos de Cambodia en Angkor Wat guardan una resemblanza con las piñas y hay incluso una estatua de una piña en el Vaticano que estaba originalmente situada cerca de un templo para Isis, la diosa egipcia en la antigua Roma. Nuestros ancestros claramente tenían una conciencia sana de nuestra glándula pineal y el misticismo que rodea su propósito y posible conexión con un nivel superior de conciencia. Su forma de piña se agrega al misterioso simbolismo visto a través de las culturas. No es de extrañar que la piña también se forme en un patrón geométrico sagrado de la proporción de oro de Fibonacci. ¿Qué sabían nuestros antepasados de la glándula pineal que no sabemos? Y bueno, esa es toda la información que tenemos para este episodio sobre la glándula pineal. Esperamos que esta información les sirva para ustedes mismos hacer su propia investigación. Es muy interesante este tema. Y bueno, creo que eso es todo por este episodio. Por mi parte yo me despido. Y nos escuchamos la próxima vez. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias.